La espera me agotó, no sé nada de vos, dejaste todo en mí. En llamas me acosté, en un lento degradé, supe que te perdí. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Si no olvido, moriré. Y otro crimen quedará, otro crimen quedará sin resolver. Una rápida traición salimos del amor. Tal vez me lo busqué. Mi ego va estallar. Ahí donde tú estás, con los celos otra vez. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Si no olvido, moriré. Y otro crimen quedará, otro crimen quedará sin resolver. Si no olvido, moriré. No lo sé, cuánto falta, no lo sé, si es muy tarde. No lo sé, no lo sé. Si no olvido, moriré. Qué otra cosa puede hacer, qué otra cosa puede hacer. Qué otra cosa puede hacer. Qué otra cosa puede hacer. Ahora sé lo que es fuerte. Y otro que me quedará Y otro que me quedará Sin resolver